¿Y por qué están así, como tranquilos? Porque es una especie que da un cautiverio ¿Y por qué dentro de su te... Miñero, si es sapo Parce, ¿no les pasa que se mueve un peluche? Y ustedes dirán, ¿cómo hay que es? ¿Y es un erizo? Ay, me pasa siempre Parce, miren que le gusta el mico En serio, hasta que lo mueve Yo les he dicho que no haga esas cosas en la casa ¡Les tengo una sorpresa! ¡Victoria! Es que su merced por fin me dieron algo para ustedes Y si descargan la aplicación Rappi Y colocan el código, ¡escuchan el código! B-L-R, les van a dar 150 mil pesos en envío, parce Y ya todos ganamos, se pueden comprar Condones, una cuchara, una chocolatina Primer paso, para el primer paso Es muy fácil, descargan Rappi ¿Qué es Rappi? Usted lo busca ahí en donde Usted descarga cosas, como parce Quiero descargar esta vaina y ya Ese es el primer paso, súper fácil Y ya, y todos felices, con plata, con comida, mi amor Pasito Bueno, parce, ahora, no sé cómo salir de acá Es que me dicen que yo soy muy pequeñito Y como que la caja es muy alta Pero bueno, lo que aún hace por ustedes Comercé, me están diciendo el resto Que lo de la hamburguesa es con tarjeta de crédito Y pregunté, y sí Entonces, si usted no tiene una Pues de todos modos puede colocar el otro El de B-L-R Y ya Y traga, son 150 lucas Entonces, yo veré, perro, yo veré Bueno, ya me mandan fotos de la comida Y de esos pezones Ay, tan lindas y cambiadas Que están las de la película de juego de gemelas No mentiras, su merced Ay, estuvimos hablando Y los vestidos de los premios esos de youtubers Entonces, si quieren ver la transmisión Ahí quedó guardada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete, mamá, glúeba!